Luego de calificar de intolerables y fuera de todo contexto las acciones que los normalistas realizan con las líneas de autobuses que operan en Michoacán, Miguel Ortiz, apoderado legal de autobuses La Piedad, solicitó a las autoridades poner un alto a la impunidad con la que operan los estudiantes. No es concebible que la autoridad siga con esa mano tibia, o sea, al final de cuentas nosotros somos terceros afectados y pues se requiere que ya la autoridad tome cartas en el asunto porque no puede seguir pasando esto, eso es intolerable la verdad, o sea, no es posible. Entrevistado en el kilómetro 14 de la carretera Morila-Salamanca, donde momentos antes los normalistas se habían accidentado en un autobús secuestrado de la línea que representa, Miguel Ortiz destacó que las pérdidas que les generan los estudiantes son graves. Yo tengo trabajando cuatro años en la empresa, ya llevamos como cuatro autobuses quemados, pues cada autobús deja de percibir como 10 mil pesos diarios. Dijo que hasta la fecha suman más de 30 denuncias las que su empresa ha presentado por secuestro y quema de unidades en los últimos cuatro años, pero no hay respuesta de las autoridades. Teníamos un sinnúmero de denuncias, la verdad es que esto ya es lamentable, no, pues teníamos por este tipo de situaciones unas 30 denuncias, más o menos. Ahorita teníamos tres detenidos con ellos, dos, desde el miércoles nos detuvieron tres autobuses de primera plus. Los daños al camión de flecha amarilla con número económico 7264 que tripulaba los normalistas cuando se accidentaron superan los 10 mil pesos, detalló por último Miguel Ortiz. Para Guasar TV, Sandra Saenz.